El Pousada Pedra Salgada se encuentra a tan solo 40 metros de la playa Playa de Mariscal y a un kilómetro de la playa de Simbro se ofrece desayuno buffet, conexión wifi gratuita y piscina al aire libre. El centro de Bominas está a 3,5 kilómetros. Todas las suites y apartamentos disponen de aire acondicionado, televisión y baño. Algunos alojamientos gozan de vistas al océano, balcón con zona de barbacoa, cocina y zona de comedor. El desayuno buffet se sirve en la zona de comedor del Pedra Salgada. El establecimiento también alberga una sala de juegos con mesa de billar y televisión. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.